Para comenzar, les pido que traigan a su mente alguna situación que esté pasando que esté ocasionando que sus vidas carezcan de equilibrio. Si le identificaron, por favor, levanten su mano. Gracias. La palabra adaptación significa hacer que un mecanismo funcione para lo que no fue construido y Darwin lo describe en su teoría de selección natural. Para ello, Vallefuego de Nuevo México nos da un increíble ejemplo de esto. Hace más de mil años, allí se extendían kilómetros y kilómetros de desierto dorado, lo que le permitía a los ratones de bolsillo camuflarse de sus depredadores. Hasta que el paisaje cambió drásticamente. Las erupciones arrojaron un río de lava. Cuando la roca derretida se enfrió, oscureció kilómetros dentro de ese desierto. Imagínense el gran problema en el que estaban estos ratones. Ahora no sólo no podían camuflarse, ahora inclusive estaban resaltando gracias a su color. Para Darwin, la manera en la que nacemos va a depender de dos cosas, de la naturaleza del organismo y la naturaleza de las condiciones de vida. Y en los ratones ocurre algo que se le conoce como mutaciones, un cambio en las letras químicas que conforman los genes. Y los ratones cambiaron su color. Aquellos ratones que estaban en esa área y que ahora podían camuflarse en este nuevo entorno, sobrevivían. Y los que no, se convertían en un bocadillo del desierto. Lo que esta increíble historia nos quiere decir es que los que sobreviven son los que logran adaptarse a su ambiente y que el que no se adapta, muere. Cuando me di cuenta entonces que la adaptación es tan importante para los animales, me pregunté ¿qué pasa con la adaptación humana? ¿Tendrá que ver con situaciones de vida y con recursos personales? Al investigar, me topé con dos conceptos que describía el epistemólogo, psicólogo y biólogo Piaget. El primero de ellos, la asimilación. ¿Cómo un sujeto se enfrenta a un estímulo en términos de organización actual? Para ello les daría un ejemplo. Cuando estaba en la preparatoria, no me importaba mucho la escuela. La verdad, no ponía atención, tampoco entregaba las tareas ni los proyectos. Cuando entré a la universidad, me estaba comportando de esta manera, pero ahora estaba teniendo resultados verdaderamente negativos. Entonces ocurrió lo que se conoce como acomodación. Esto ocurre cuando el sujeto se ajusta a una situación nueva. Y comencé a poner atención, a entregar mis proyectos y a genuinamente sentirme verdaderamente bien con la carrera que estoy estudiando. Entonces me di cuenta, la adaptación es muy importante para nosotros y para los animales. Ahí fue cuando reflexioné sobre la lección de vida más grande que he tenido de adaptación. Ocurrió un 21 de marzo del 2014. La persona con el corazón más grande que conozco, mi papá, se acercó a mí y me dijo, hijita de mi vida, no hay nada que hacer. El cáncer de tu mamá ha avanzado un 97%. Para que entiendan el motivo de mi sorpresa, no sabíamos que mi mamá tenía cáncer, llevaba con él 10 años. Mis papás se enteran días antes y yo me entero en ese momento. Pero era una realidad, no había nada por hacer. Y al día siguiente ya le estábamos velando. Tuve la gran fortuna de poder despedirme de ella. Y entre palabras más o palabras menos, una frase que siempre quedará bastante presente en mi vida, es que le dije, por mi hermanita, te puedes ir tranquila. Me daba cuenta que mi hermanita era pues la típica hermana menor que vemos a lo mejor en casa, que pues se le consiente mucho y no se le decía que no. Y cuando esto ocurría, pues habían rabietas. Le expliqué el nuevo modo en el que íbamos a estar funcionando y le dije, ya antes de las rabietas, antes de que me desobedezcas, van a comenzar a haber castigos, a haber límites. En ese entonces yo tenía 16 años y ella tenía 6. Y noté que no me estaba creyendo. Solo me quedaba una cosa por hacer, demostrárselo. A la semana siguiente comenzamos a ir de nuevo a la escuela. Esto desató una gran rabieta en ella, en la que mediante gritos y llantos pedía no ir a la escuela, no ir a la escuela y no ir a la escuela. Se me había presentado la oportunidad entonces de demostrarle que estaba hablando en serio. Lo que hice fue que subí el uniforme de mi hermana al coche, subí a mi hermana cargando al coche, puse seguro de niños, subí yo y comencé a manejar. En el transcurso sonaban sus gritos, sus llantos, con sus manos iba cubriendo mis ojos, como se podrán imaginar, algo que suponía un riesgo en la vida de ambas. Entonces, paré el coche. La miré y le dije, estoy hablando en serio. Si para cuando lleguemos a la escuela no te has puesto el uniforme, pues te voy a bajar en pijama. Encendí de nuevo el coche y en el transcurso la vi por el retrovisor poniéndose su uniforme. Al llegar le expliqué que estaba hablando en serio. Sin embargo, que tuviera la certeza y la seguridad de que si necesitaba desahogarse con alguien o platicar con alguien yo le iba a escuchar, pero a través de rabietas, no. De esta manera me convertí en la figura materna de la que de algún modo, pues ya mi casa carecía. Me encargaba de lavar la ropa, de limpiar mi casa, también de la disciplina un poco de mi hermana. Y después entré a la universidad. Al entrar a la universidad y continuar con estas responsabilidades, que honestamente yo misma me había adjudicado, ya era mucho más cansado. Mi papá se daba cuenta y me decía, ¿por qué no te mudas más cerca de tu universidad? Y no lo hacía. Después de un año y medio, decido tomarle la palabra. Y ahora sí, me toca enfrentarme a uno de los retos más grandes que me he tenido que enfrentar en estos 21 años. La soledad. El estar ahora lejos de mi familia me causaba tristeza, ansiedad y una culpa bastante grande. Entonces decidí comenzar a ir al psicólogo. En el proceso me di cuenta que la persona quien debía comenzar a cuidar, responsabilizar y disciplinar, era mí misma. La verdad, no fue nada fácil. Pero cuando lo hice, fue increíblemente sanador. La realidad es que adaptarnos no es fácil, porque constantemente nos recuerda que van a haber adversidades que van a llegar, nos van a tocar la puerta y no vamos a tener quizás en ese momento las herramientas para poder enfrentarnos a ellos. Pero una parte de una canción de Calle 13 cambió mi vida. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. No podía continuar enfrentándome a la vida de la misma manera si yo quería ahora tener mejores resultados. Como decía anteriormente, adaptarse no es fácil. Pero el que se adapta puede lograr tres cosas. El que se adapta puede equilibrar su vida. El que se adapta puede mejorar su raza. Como esos ratones que sobrevivieron, se siguieron reproduciendo y pasando esos genes a otras generaciones. El que se adapta evoluciona. Te quiero invitar a que la próxima vez que te enfrentes a esa situación que trajiste a tu mente hace un momento, recuerdes una frase de Víctor Franco. Cuando no podemos hacer nada por cambiar nuestra situación, estamos retados a cambiar nosotros mismos. Muchísimas gracias. Aplausos